Hola a todos, quiero invitarles al stand de Industriales Escuela de Negocio en este Induforum 2023. Estaremos con nuestro stand físicamente el día 29 de marzo y también tenemos una charla donde pueden hacer más preguntas a detalle el mismo 29 de marzo de 16 a 17.30 horas. Vamos a estar hablando de nuestros dos programas estrella principales, el programa en español que es el MBA, tanto on campus, online como executive, y de nuestro programa internacional que se hace en inglés, el International Master in Industrial Management, que se estudia en tres diferentes universidades a nivel internacional. Ahí les esperamos.